¡Hey! ¿Qué pasa amigos? En esta ocasión les enseñaré a preparar un delicioso ceviche estilo Sinaloa. Vamos con los ingredientes y empecemos con el video. Recuerda que los ingredientes los puedes encontrar en la descripción y ya que estás ahí puedes pegarle un like y suscribirte al canal. Recuerda que es gratis y me ayudará bastante para seguir creando más recetas. Vamos con los ingredientes y comencemos con el video por dos. Bien, para crear este ceviche los ingredientes son demasiado sencillos. Empezamos con un kilo de filete de pescado blanco. En este caso yo usé tilapia. 5 limones obviamente con jugo. No sirven esos limones de los taqueros sin jugo, no, no. Queremos jugo de limón. Así que 5 limones con jugo. Sal, pimienta, 200 gramos de cebolla. Puedes usar cebolla morada o cebolla blanca, cebolla, la que quieras. 150 gramos de jitomate, un chile serrano, 100 mililitros de clamato y 100 mililitros de puré de tomate. Listo, vamos con la preparación. Empezamos cortando el filete tilapia en cubitos pequeños, alrededor de un centímetro. Ya que tenemos listos nuestros cubos de filete de pescado, empezaremos a marinarlos. Le pondremos el jugo de los limones, le pondremos sal y pimienta al gusto y lo pasaremos a refrigerar por una hora. Procedemos a cortar cebolla en julianas. Aquí está mi cebolla cortada en julianas como puedes ver. Procederemos a cortar el chile serrano en cubos pequeños. Al chile le retiré las semillas y la avena para que no quede tan picosa. Procederemos a cortar el jitomate. Te enseñaré cómo se hace. Retiramos el tallo del tomate con el cuchillo de esta manera. Puedes usar un mondador. Yo en este caso uso un cuchillo, pero no importa. Con práctica sale. Después hacemos una pequeña cruz del otro lado y procederemos a cortar hasta abajo. Y salen cuatro piezas. Posteriormente retiramos las semillas de esta manera. Cortamos en tiras pequeñas. Así. Y después en cubitos. Y así procederemos con todo el jitomate. Bien, ahora que tenemos todo nuestro jitomate cortado en cubitos, lo reservamos y esperamos a que esté listo nuestro pescado. Bien, aquí tenemos nuestro pescado marinado con una hora. Incluso puedes dejarlo un poco más, pero con esto es suficiente. Y empezaremos a ponerle todos los ingredientes. Le agregamos la cebolla, le agregamos el tomate y le agregamos el chile. Como puedes ver tiene un bonito color de la bandera de México. Y ahora sí procederemos con los jugos. Agregamos nuestro clamato 100 mililitros o un caballito y 100 mililitros de pulé de tomate. Esto le dará un sabor excelente. Y ahora solamente juntamos todos los ingredientes para que se incorpore bien todos los sabores. Agarramos nuestra tostada favorita y lo servimos. Así de sencillo está este ceviche. Lo puedes acompañar con lo que tú quieras. Aquí está mi tostadita y... Mmm... Vaya que está rica. Recuerda que si te gustó el contenido de este video puedes dejarme un like. Y ya que estás ahí también puedes suscribirte. Te recuerdo que también tengo un Instagram donde subo fotos como esta y esta. Me puedes encontrar como Darien con leche. También tengo una página de Facebook que se llama Cereal con leche. Aquí termina este video. Y como siempre yo soy Darien de la Rosa y bienvenidos a Cereal con leche. Gracias. 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 Gracias.